Hola, buenas tardes. Quiero empezar destacando que mientras preparábamos esta ponencia, nos motivó muchísimo ver cómo generaban y lideraban este evento, Iván y Diego, para los que en estos momentos pedimos un aplauso. Bueno, buenas tardes. Juan, esta tarde vamos a hablar sobre liderazgo, sobre sus evidencias y sus tendencias. ¿Piensas que el tipo de líder que tenemos ahí en la pantalla sigue existiendo? ¿Recuerdas sus discursos tan impactantes que tuvieron? Sí, por supuesto. Por ejemplo, el «He tenido un sueño» de Martin Luther King. Yo no valgo por lo que soy ni por lo que tengo. Yo no valgo por lo que hice. Yo valgo solo, solo tengo una cosa que vale, que es el amor a mi pueblo, de Eva Perón. O, por ejemplo, de Salvador Allende, «La historia es nuestra y la hacen los pueblos». O Steve Jobs, que el profesor de Miguel ahora también nos ha dado la idea. Es decir, lo que separa a un emprendedor de éxito de los que no lo tienen es justamente la perseverancia. Es decir, es el gran revolucionario de los medios audiovisuales y de los medios informáticos. O, por ejemplo, Nelson Mandela que decía, «Los verdaderos líderes tienen que estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de sus pueblos». O Gandhi, que podría mostrar su discurso perfectamente en este momento y viene muy a cuento, ¿no? Con su «No hay caminos para la paz, la paz es el camino». Es decir, él nos enseña a resistir desde la no violencia. Fue un discurso impastante y que ahora mismo está, os lo podemos poner como primera plana. ¿Pero tú crees, Juan, que estos tipos de líderes siguen existiendo? Yo creo que no. Mira, Warren Bennys, que es uno de los gurús fundamentales del campo del liderazgo, escribe un libro buenísimo que se titula «Los líderes, generar líderes es como adiestrar gatos». Y en ese libro dice, «Pero bueno, ¿dónde se han ido todos los líderes?». Es decir, «¿Estos líderes dónde están? Ya no los vemos, ¿no?». Es decir, las importantes tensiones sociales de los últimos años han hecho que los líderes tan importantes como estos que vemos hayan desaparecido. Es lo que muchos autores han llamado que es, se llama la crisis del liderazgo. Que es como un desencuentro radical que ha pasado entre los líderes y los seguidores y que en estos tiempos actuales hace que no sobresalgan, que no emerjan personas tan importantes como las que históricamente hemos visto. ¿Hay bastantes señales de esto? Sí, de este tipo de cambios hay bastantes señales. Por ejemplo, la desafección que tenemos por la política y por los políticos. Es decir, está mucho más acusado esto en los jóvenes donde las ideologías o la opción ideológica ni se contemplan en sus campos de intereses. O también, por ejemplo, otra señal es que están sobresaliendo muchas personas anodinas que sobresalen simplemente por popularidad televisiva o alguna cosa de estas pero que son completamente carentes de los más mínimos valores importantes de nuestra cultura. Otra señal es mirar al mundo financiero o mirar al mundo empresarial que lo estamos percibiendo últimamente como un mundo corrupto. Y junto a eso, por ejemplo, la pérdida creciente de confianza que estamos asignando a líderes de todo tipo. Líderes sociales, líderes religiosos, incluso líderes familiares. Y bueno, también son muy intercambiables los líderes de los grupos primarios. Hay otras señales, como es el crecimiento, por ejemplo, de nuevos movimientos sociales. Pero, curiosamente, todos estos nuevos movimientos sociales realmente no llevan ningún líder real que esté emergiendo con ellos. Es un discurso habitual en el campo del liderazgo describir las tendencias actuales para destacar que el liderazgo tradicional no se ajusta bien a los cambios presentes que hay en la sociedad. Es lo que un autor también importantísimo que es Shane definió, llamó la desconfirmación. Es decir, los métodos antiguos ya no funcionan en el campo de la dirección de personas. Raquel, ¿cuál te parece que serían esos cambios sociales tan significativos que están afectando el campo del liderazgo? Por ejemplo, uno de los cambios yo creo que más impactantes en los últimos años es las nuevas tecnologías. Es decir, las nuevas tecnologías han hecho que nos cambiemos entre nosotros radicalmente la forma que tenemos de comunicarnos. Y unido a eso, por ejemplo, las nuevas formas de organización del trabajo, nuevos métodos de producción relacionados con las nuevas tecnologías. La globalización a escala planetaria, lo que estamos llamando la sociedad red. Por ejemplo, otra cosa también, otras señales de cambio es el aplanamiento en las estructuras. Es decir, como una nueva democratización. Ya no tenemos tantos niveles jerárquicos o no se necesitan en las organizaciones. Así es. Este aplanamiento además va unido a un aumento en el nivel de educación, a un aumento en el nivel de formación y de la cualificación de los trabajadores. Y eso hace que se aumenten las expectativas sobre los empleos. Claro, porque el sistema educativo tiene que adaptarse a los cambios tecnológicos y no al revés. Es decir, se ha terminado ya la profesión para toda la vida. Se ha terminado también clarísimamente ya la idea de que el mundo del trabajo, tú no tienes profesiones genéricas como antes estaban marcadas. Hoy en día tenemos las profesiones mucho más intercambiables. Es decir, todo esto hace que una gran creciente complejidad y de incertidumbre llegue a las organizaciones que tienen que liderar organizaciones muy diferentes. Donde la clave es el trabajo intensivo en el conocimiento humano. Son organizaciones que aprenden muy diferentes a las organizaciones antiguas. Las instituciones también, por otra parte, son mucho más efímeras en la actualidad y son mucho más flexibles. Es decir, las empresas, las instituciones lo que hacen es realizar alianzas estratégicas para un objetivo. Realizado ese objetivo se disuelven en la red. Es decir, por tanto estamos ante lo que llamamos una red de geometría variable. En donde cambian las fuerzas, los componentes, la situación. Es decir, simplemente vamos en pos de un objetivo y realizado ese objetivo desaparecemos. Además, están en continuo cambio los modelos de educación, los modelos de salud pública, los modelos de autonomía, los modelos de regulación laboral. Todo lo tenemos en continuo debate en nuestra sociedad. De tal manera que es complicadísimo la gobernanza de las instituciones que soportan todos estos cambios. Así es, Juan. Y yo quería insistir exactamente en uno de estos cambios. Es decir, ya no tenemos la ocupación de toda la vida. Ya no tenemos la expresión, o no podemos utilizar la expresión de estoy colocado para toda la vida. Sino que hemos pasado a una creciente movilidad funcional y geográfica en los trabajos. El liderazgo, como toda estructura y todo sistema humano, social, es algo construido. Eso es importante. Es algo que no está hecho. De tal manera que, como cualquier estructura construida, está sujeta a profundas contradicciones en estos momentos. La resolución de esas contradicciones hace el cambio, es lo que produce el cambio. En este sentido, por ejemplo, se viene hablando últimamente, claramente, de que ha aparecido, ha llegado al campo del liderazgo, lo que se llama el nuevo liderazgo. Un liderazgo diferente, muy diferente a todo, la forma de dirigir antigua. Conocemos, en este sentido, varios modelos que están emergiendo. Uno ya, completamente consolidado, es el modelo del liderazgo transformacional frente al transaccional antiguamente, que era basado en cambios, en transacciones. Hoy en día, se habla del liderazgo, el líder que transforma a sus seguidores. En ese sentido, es un líder carismático, es un líder visionario, que es capaz de dar ejemplo, que es capaz de motivar con una visión inspiradora a todo el grupo, que es capaz de estimular intelectualmente a sus personas y, además, que considera a todos los miembros de su equipo de una manera individualizada. Ese es el liderazgo transformacional. Por otra parte, también ha aparecido otro tipo de liderazgo, que diríamos que es el liderazgo auténtico, el ético, el que está unido a la responsabilidad social corporativa. El líder que enfatiza el trabajo en grupo, el que da la información y, además, comparte la información necesaria con sus seguidores. Y acepta, además, la información y las aportaciones de sus seguidores. Además del auténtico está el líder espiritual, pero no espiritual religioso, sino un líder que consigue generar en sus seguidores unos sentimientos de apego, unos sentimientos de comunidad, unos sentimientos de pertenencia, para que el grupo genere cambios importantes. Y, Juan, también estaría el líder transcultural. Es decir, el líder transcultural es el que está basado en los valores, en la orientación al empleo, en la orientación humana, es el autónomo, el líder protector. Otro modelo es el líder complejo. Ahí lo tenemos. Un líder que es capaz de catalizar situaciones de muchísima incertidumbre, como, por ejemplo, aquellos entornos multiculturales, multinacionales, de organizarse, que es capaz de hacer una buena amalgama, una buena catalizadora, de las incertidumbres que producen los sistemas organizacionales. También tendríamos un nuevo liderazgo en el líder servidor. El líder servidor es el que construye una empresa de aprendizaje, donde cada persona del grupo tiene algo que decir. Es el líder que empodera a sus empleados, el que desarrolla a sus trabajadores, pero desde la humildad y el que proporciona orientación y ayuda a todos sus seguidores. Oye, Raquel, y una pregunta ya por un último tema que quería yo preguntarte. ¿Tú piensas que en el futuro van a liderar de forma distinta las mujeres que los hombres? Bueno, las últimas evidencias en investigación, fundamentalmente hay algunos trabajos, como Molero, que ha entregado trabajos al Ministerio últimamente, donde se trabaja o donde investigan este fenómeno. Parece que la asociación entre estereotipo masculino y liderazgo está disminuyendo. Es decir, que no existen diferencias en la forma de liderar los hombres y las mujeres. Es decir, no existen diferencias ni en ser percibidos, ni en la forma de ejercer el liderazgo los hombres y las mujeres. Aunque sí aparece una cierta evidencia de lo que podríamos llamar la solidaridad de género. Fijaros es que los hombres líderes son mejores percibidos por los seguidores hombres y las mujeres líderes son mejor percibidas por sus seguidoras mujeres. Solidaridad de género. Así es. Quizás alguna de las explicaciones que podríamos buscar a esto es que el habernos sentido grupo dominado durante muchos siglos o durante mucho tiempo haga que ahora nosotros, cuando llegan mujeres a los puestos de responsabilidad, favorezcan a las mujeres. En todo caso, esto yo lo pondría un poco en duda, la comprobación. Es decir, porque si esto es así, si existe el favoritismo endogrupal, flaco favor nos hacemos las mujeres. Es decir, salimos perdiendo. Puesto que si la mayoría de los puestos de responsabilidad están en manos de hombre, el favoritismo endogrupal no nos favorece. Ayer mismo salen las encuestas, los resultados del Fondo Económico Monetario acerca de la brecha que sigue existiendo entre hombres y mujeres en salario y en liderazgo. Es decir, justamente de 100 países donde somos mujeres, la mayoría de las que vamos a la universidad, creo que decía solo cuatro países en donde realmente hay mujeres líderes. Es decir, todavía hay muchísimo que hacer ahí. Es decir, el favoritismo nos está haciendo flaco favor. Sin embargo, Raquel, hay datos que nos permiten ser optimistas. Y es que parece que las tendencias apuntan a que ya no existe como antes la forma anterior, antigua, de discriminar a la mujer líder. Es decir, no se ve mal a una mujer que opta por una vida profesional y que, aunque implique eso, tener menos tiempo para la familia. Otra cosa es cómo se percibe ella misma, a sí misma. Sí, yo creo que ahí está el problema. Es decir, no es cómo nos perciben los demás, sino cómo nos percibimos nosotras mismas. En algunos estudios esto se pone de relieve que la percepción es mucho peor. Quizás porque somos más conscientes de los problemas que conlleva estar en estos puestos. Es decir, el riesgo del estrés y el tener muchísimo menos tiempo para la familia. Es decir, esa conciencia nos hace aceptar menos puestos de responsabilidad. Y aún así también se nos sigue exigiendo más o se exige más a las mujeres directivas que a los hombres directivos. Es decir, debemos tener más capacidad a la hora de tomar decisiones. Debemos ser más eficaces. Sí, y más capacidad intelectual, más sensibles al trato con los compañeros, más comprensivas, más resueltas, más agradables en el trato. Bueno, Juan, yo creo que ya, ¿no? Es decir, sí, lo que puede, lo que pasa es que las mujeres que llegan a estos puestos, y no solo de liderazgo, sino en puestos intermedios también, tienen que seguir demostrando día a día cuáles son sus cualidades. Es decir, tienen que seguir demostrando por qué esa mujer ha llegado a donde está. Sí, Raquel, pero cuando una mujer decide aceptar un puesto de responsabilidad, verdaderamente lo que la lastra es un tema social, no individual, de capacidad, ¿verdad? Así es. Son temas sociales, son factores sociales los que están incidiendo mayoritariamente en esta dificultad en el acceso al liderazgo, ¿no? Habría que tomar algunas medidas o proponer soluciones a esto. Por ejemplo, seguir incidiendo en los estereotipos de género. Es decir, aquellos que nos están dictando cómo debemos comportarnos los hombres y las mujeres. Otra cosa que se puede hacer, por ejemplo, es los modelos tan importantes y tan impactantes que están saliendo en la publicidad. Deberíamos de normalizar muchísimo la publicidad cuando aparecen mujeres líderes, mujeres que dirigen cosas. Y hacer de esta publicidad que no fuera un tema completamente excepcional. Habría que normalizarlo. Es decir, hay que intentar debilitar como se puedan los estereotipos de género. Así es. También hay algunas sugerencias que puedan resultar interesantes para, de alguna manera, solventar este miedo de algunas mujeres al liderazgo. Y, sobre todo, a las consecuencias negativas que tiene estar en un puesto de responsabilidad. Hay algunos que se atrevan a decir que habría que intervenir con las chicas que estudian en los últimos cursos de carrera. Con talleres de autoeficacia, con autoestima y con cursos, de alguna manera, que neutralicen esa discriminación negativa o esos problemas que lleva aparejado un liderazgo. Bueno, afortunadamente, Raquel, vienen cambios positivos y optimistas sobre el nuevo liderazgo. Y sobre la incorporación de las mujeres a los puestos directivos. Estamos necesitados clarísimamente de nuevos líderes y no podemos permitirnos dejar a las mujeres fuera de esto. Así es. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.